¡Dale! ¡Dale! ¡Gosa! ¡Gosa! ¡Dale! 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 ¡Dale Recorriendo la región Lima Y con bancas Aquella tarde Por el día central, 8 de julio 2019 Aquí habrá cambio de banda El barrio de Guayrán La entrega al barrio de Kikwa La entrega al barrio de Kikwa La entrega al barrio de Kikwa